¿Quién ha visitado nuestro municipio de Ruiz y nos ha degustado de un rico tejuino con nuestro amigo Raúl? Pues, ha de cuenta que no vino. Por eso en estos momentos nos encontramos en el centro de nuestro municipio de Ruiz visitando a nuestro amigo Raúl, el famosísimo por el creador del tejuino. Así que vamos a conocer la historia y la forma de preparación del rico tejuino de nuestro amigo Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Pues bien, venimos aquí a probar tus ricos tejuinos, pues sabemos que eres uno de los más conocidos de nuestro municipio. ¿Cómo te hace sentir esto, Raúl? Pues orgullosamente de que les agrade un producto que nosotros elaboramos, que la gente llegue y vuelva a regresar. Muy bien, pues vamos a probar uno, Raúl, para que nuestra gente vea la forma en que nos lo preparas, para que se les antoje con este calor que nos detenemos en nuestro municipio de Ruiz. Vamos a esperar ahorita que nuestro amigo Raúl nos atienda, porque siempre tiene mucha gente y tiene mucho pedido. Pues claro, el sabor lo distingue en nuestro municipio. Ya nuestro amigo Raúl aquí lo está preparando con su limoncito. Amigo, Raúl, ¿y ya cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Que inicié a trabajar el tejuino, tengo 25 años. 25 años. ¿Tú fuiste el creador de esto o anteriormente alguien más inició? No, yo soy tejuinero por parte de mi suegro. ¿Por parte de tu suegro? Sí, porque ellos me enseñaron a lo del tejuino. Tengo el 8 de mayo, cumplí 25 años de tejuinero. El 8 de mayo, 25 años de tejuinero. Y muy bien, aquí nos los está preparando. ¿Siempre has pertenecido en este lugar, Raúl? No, iniciamos de comerciante, ¿cómo le llamamos? Ambulante. Ambulante. Y aquí tenemos, yo creo que unos 12, 13 años ya aquí instalados. 12 o 13 años de que decidiste parquear aquí tu vehículo, ¿verdad? Es una manera de ponernos aquí en el mero centro. Muy bien, pues ahora aquí nuestro amigo Raúl nos acaba de dar el tejuino, lo vamos a probar. La verdad, muy refrescante, muy bueno. ¿De qué está elaborado este tejuino, Raúl? Bueno, pues si se puede saber, ¿verdad? Se elabora de maíz con piloncillo, sal, limón y hielo aquí, lo que se le echa. Este, y esto es lo que lleva. ¿Cuál? Su proceso de que cuenta es la que lleva uno, pero es lo que lleva maíz, piloncillo, sal, limón y carbonato opcional al que le gusta, porque no a toda la gente le agrada. Yo no le pongo, nomás cuando piden. ¿Por qué crees que el limón hace buen complemento con el tejuino, Raúl? La verdad, ahí sí no sabría decirte. Yo nomás aprendí el elaborarlo así pues, como lo elaboran pues, pero es algo, pues es como un, ahora sí que una opción sin, sin limón. No sabría, yo pienso que es esencial el limón. Pues todo es esencial, tanto el asal como el este, el hielo y el limón es algo esencial porque también hay personas que les agrada sin limón. Hay gente que no le gusta con limón por asal. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Raúl, ¿y solamente tienes esta sucursal o tienes otro puesto? Cuéntanos un poco más de esto, por favor. Pues mira, yo tengo mi familia ahorita en Tepí, tenemos unos años allá y mi esposa está laburando en, está laburando en Tepí. Allá ya vende, allá Palacolena donde estamos viviendo y este, allá ya vende un poco el tejuino también. Raúl, ¿qué horario nos manejas aquí en nuestro municipio? Aquí estamos manejando más o menos de diez y media hasta las seis y media. ¿Todos los días? Excepto dos días que descanso para irme con la familia, pero aquí trabaja una cuñada, pero ella trabaja un poquito más diferente, se va un poco más temprano. Pero de hecho trabajamos hasta las seis y media, siempre y cuando como esté el tiempo y todo. O que se acabe el tejuino, a veces voy al preparo, según como esté el movimiento. Muy bien Raúl, muchísimas gracias, pues ahí quedaron ya las palabras de nuestro amigo Raúl. Un tejuino muy bueno, pero sobre todo muy conocido. Todas las personas que visitan nuestro municipio de Ruiz siempre vienen aquí con el amigo Raúl a degustarse de este rico tejuino. ¿Invitamos? Porque venir a Ruiz y no tomar tejuino, esa de cuenta que Ruiz no vino. Así es, ya ve la introducción que acabamos de dar para este inicio de este video de nuestro amigo Raúl. Agradecemos a todas las personas por estar viendo este video. Los invitamos a que se sigan suscribiendo en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Muy bien, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video, en esta ocasión con nuestro amigo Raúl. ¡Gracias!